Música Esta mañana estamos verificando un poco, estamos dándole seguimiento al fenómeno de los desaparecidos. Esta va a ser una prioridad en esta administración y queremos darle ya una respuesta pronta a todas las familias que hoy por hoy sufren el luto y sufren el drama humano de no encontrar a un ser querido. No importa la condición social de las personas, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada, lo que importa es darle solución a este problema y darle la respuesta a su familia. Música 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 Música